Madre de Zeynep, ¿qué le está pasando a Lil Frat? Su comportamiento ha cambiado como si lo hubiera atropellado un camión. Zeynep, ¿es como si el mar se calmara después de la tormenta? Zeynep, una parte de mí lo desea mucho. Una parte de mí está muy intranquila. ¿Y si me duele? Viejo, si puedes convencer a Zeynep de que se merecía este trabajo, ¿lo aceptará? Alil, ¿es como si estuvieras enamorado de la Tierra? Zeynep, ¿es una pasión que para mí nunca disminuirá? Alil, ¿siempre eres así cuando amas? ¿Lo poseerás hasta el final? Songul, no puedo entender lo que está pasando. Me pregunto hasta dónde llegará esto. Novio, esto durará hasta la boda. Alil, ¿qué es lo que te hace sonreír? Zeynep, ¿eres tú? Alil, eres la persona adecuada para mí. Te necesito Zeynep. Zeynep, con tu permiso, déjame ir. Alil, no quiero perder más tiempo. Hola a todos, amigos, se han eliminado todos los obstáculos entre Zeynep y Alil. Después de lo que dijo el médico, Alil no le dirá la verdad a Zeynep durante un tiempo. Sin embargo, en los siguientes episodios, todos conocerán todos los hechos. Por otro lado, fue agradable que Alil ya no viera a Zeynep como un empleado y se lo explicara a todos. Si Zeynep acepta este deber, a partir de ahora estarán más unidos. Ahora toca ver las confesiones de amor. No puedo esperar por ello. Estoy esperando tus comentarios también. Espero al menos 1800 me gusta para este vídeo de todos los fans de Zeynep y Alil. Me encantaría que dejaras al menos uno emoji en la sección de comentarios. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Ya llegarán mis nuevos vídeos. Manténganse al tanto. Adiós.